¿Qué tal amigos de la pantalla? Aquí estamos Alfonso Casas de la Peña y Ana García Sancho. Emocionados porque este final de Avengers es magnífico. Vamos a platicarles de la película Endgame. ¿Nos acompaña? Pues sí, ¿qué tal? Este fin de semana se llamó solamente Endgame, ¿no se te hizo? Totalmente, muchísima gente. Incluso el estreno fue a las 12 de la noche y hubo gente que fue a las 12 de la noche para salir a las 3, 4 de la mañana y decir, la vi la película. Y no hubo gente, estaban las salas completas. Multitudes. Sí, completas. En algunos lugares de Estados Unidos llegaba la gente, tiene boletos para Endgame y la gente se murió de risa porque la preventa fue impresionante. Hubo masacre en la preventa. Así más o menos la pensábamos, que iba a ser todo un fenómeno y se constató. Pero superó mucho incluso las expectativas que se tenían. Por supuesto. Por ejemplo, el récord era de Infinity War, que era 259 millones de dólares en un fin de semana. ¿Cuánto consiguió esta película? Pero lo impresionante es que ellos mismos rompieron su propio récord porque con esta película llegaron a 350 millones de dólares. ¿350 millones de dólares? De dólares. De dólares, que es una barbaridad. En China se puso antes la película y recuperaron más de 300 millones de dólares en un fin de semana. O sea... Bueno, es que China es como la mitad del mundo también. Pero fueron a verla, rompieron los récords también en China. ¿Cómo le fue en México? En México ganó 600 millones de pesos, casi 600, unos 30 millones de dólares. Después de esos números, 30 millones de dólares. Se suena poco, pero México es el mercado del quinto o sexto a nivel mundial. O sea, es muy respetable, pero contra esos monstruos, digo, no hay mucho que hacer. Entonces, en total de este fin de semana, Endgame supera los 1.200 millones de dólares. Los 1.209, para ser exactos, millones de dólares. Es una locura. Y va para largo, ¿eh? Sí, y mucha gente no la va a ver una, la va a ver dos o hasta tres veces. Por eso hemos decidido, Alfonso y yo, que dentro de la pantalla vamos a platicar de esta película. Te vamos a dar unos tips para que, si no la has visto, puedas estar como con más herramientas para poderla disfrutar. Y no vamos a tratar de poner ningún spoiler por todos aquellos que sí tienen ganas de ver a los Avengers en esta última misión, pero no vamos a decirles nada. Yo quería dar spoilers y en mi hijo no hay que respetar a nuestro público. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a respetarlos y vamos a hablar de cuestiones que les sirvan para disfrutar más la película. Hemos visto que este universo Marvel, junto con Disney, que ahora lo está comandando, ha tenido mucho hincapié en hacer una mezcla racial interesante, pues, obviamente, para que todo el mundo siga a sus héroes. Y entonces, vemos cómo hay asiáticos, cómo hay afroamericanos, hay anglosajones y los latinos muy bien representados. Muy bien representados, lo que genera que todo el mundo y en todas partes del mundo quieran ir a ver la película. Exactamente. Y no solo eso que dices, que es muy importante y es el futuro. Disney tiene muy clavado eso, más la diversidad de temas y también darle un lugar a la mujer. Muy importante. El Girl Power está cada vez más fuerte. Más fuerte. Es impresionante. Acuérdense, Capitana Marvel lo que hizo. En esta película, si no la has visto, va a saber lo que hace. Pero, de todos modos, una película entera para ella. Sí, y cada vez hay una escena en la película, no vamos a ahondar demasiado en ella, donde queda de manifiesto el Girl Power, donde están todas las mujeres reunidas en un punto y es un momento que está muy cuidado para darles ese dulce a este nuevo público de las películas, que son las mujeres que cada vez se han enganchado más también con el cine de superhéroes. Definitivamente vemos cómo este cine, en cuanto a la afición, se ha multiplicado y el abanico ya está enorme. No nomás decíamos como antes, que a los chavos o a los niños que veían el cómic y solamente los hombres. Ahora ya es chicos y grandes, es mujeres y hombres, todos, el abanico ya es perfecto y es amplisísimo. Por eso nos queremos quedar un poquito a reflexionar. ¿Si cumple las expectativas de estas 22 películas que le anteceden para que sea glorioso este cierre? Es un cierre espectacular, Anita, tú lo sabes, de alguna manera es una película emotiva, te cumple. Es una película donde sientes ese final, ese que has llegado al punto ya de no retorno, donde tus héroes tienen una conclusión y donde es muy, muy satisfactorio. Es una película que te hace llorar, a mí me hizo llorar. Y eso es rarísimo, rarísimo. Sí, desde la guerra este ojo no me dejaba, pero bueno, ya te conmueve mucho, te ríes mucho y tienes esos momentos fantásticos donde el público se pone de pie, aplaude y es feliz. No queremos dejar pasar ese momento tan afortunado en que gracias al personaje Ant-Man se pudo tener posibilidad de moverse en el tiempo. Entonces, bueno, ya muchas películas, muchas producciones, no nomás los superhéroes, se han manejado el manejo del tiempo, pero aquí lo hacen maravillosamente bien porque aparte eso es el manejo del tiempo en las producciones de Disney. Sí, o sea, es volver al futuro, Terminator, se mencionan todo ese tipo de películas y aquí hacen el viaje del tiempo, pero lo hacen de una manera diferente. No les vamos a decir cómo, pero es muy interesante. Y como menciona muy bien Ana, viajan a partes donde sus películas ya han estado. Entonces, si les serviría mucho, si no han visto ciertas películas de Iron Man, de Capitán América, de Thor, revísenlas porque eso les va a permitir que la experiencia sea todavía más satisfactoria. Hay mucha información en las películas de Avengers, pero en esta más. Entonces, de repente sirve mucho traer un poquito de Badama. Volver a ver la película cuando ya uno creció también es satisfactorio y es un disfrute de manera especial. Háganlo, llévense en su acervo unas dos o tres películas que hace mucho tiempo no lo han visto para que traigan la información aquí al de mí. ¿Vos crees que hay un montón de maratones que se están poniendo ahorita para que ponerlos a ustedes al día? Para que los aprovechen. Aprovechenlo. Realmente es una película que los va a dejar muy satisfechos. Es una película que definitivamente, si le sumamos Infinity War, es lo mejor que se ha hecho de superhéroes en la historia. Y es Trending Topic. Es una película redonda que se va a estar hablando durante muy buen tiempo. Yo creo que este mes de mayo, bastante tiempo, va a estar dedicado a platicar de este Endgame. Y seguramente va a estar nominada a los Óscares. O sea, pero no solo en categorías como efectos especiales, como sonido, sino se está haciendo una campaña para darle a Robert Downey Jr. una nominación al Óscar por su trabajo aquí. Eso va a generar polémica. Yo no tengo ningún problema. Creo que su actuación es muy buena. Es muy peculiar. Es un superhéroe. Es un gran actor. Claro. Creo que sería interesante si hay un reconocimiento a un cine que deja mucho dinero. Pero como le gusta tanto a la gente, la gente siempre lo ha visto con desconfianza. Y otra de las cosas que puede ganar es una nominación a mejor película. Bueno, pues ya lo veremos porque eso sí ya va a tener que ser como en otro momento. Pero sí la invitación está a que no lo dejes pasar. Aunque no seas tan fan de estos Avengers, vale la pena que te acerques un poco al universo Marvel porque definitivamente están haciendo historia estos nuevos guardianes de la galaxia y otros cuantos más. Viene la, como dice Ana, viene la fase número 4 de Marvel. Muy interesante. Creo que queda muy fortalecida después de ver esta película. No les vamos a contar. Más adelante tenemos un video ya con spoilers cuando ustedes hayan podido ver la película. Por lo pronto nosotros les decimos, Anita, ¿qué tienen que hacer? Pues no más. Ver películas de los Avengers pasadas y también suscribirse a la pantalla. Suscríbanse, píquenle a la campanita para que estén recibiendo todas las notificaciones de los videos que vamos a subir. Que créanme, son muchos e interesantes porque este verano, Ana, viene con todo. Exactamente. Entonces no se despeguen, somos La Pantalla hasta entonces. Gracias. Gracias.